No se lo diga a papá que tiene novia hermana Al tipo lo agarrará porque le tiene gana No se lo diga a papá que tiene novia hermana Al tipo lo agarrará porque le tiene gana Manita que no te vea con ese tipo en la calle Mamá Dios sepa el detalle mirándote en la azotea Y papá también te vela en la pista lo vi ayer Se imagina que Javier es el hermano de Carmela No se lo diga a papá que tiene novia hermana Al tipo lo agarrará porque le tiene gana No se lo diga a papá que tiene novia hermana Al tipo lo agarrará porque le tiene gana Mi papá te está velando y papayito también Salió en busca de Javier y va junto con Fernando Pero mi le lleva a una macana y es un tiranol certero Muchacha te soy sincero la rumba está de bala No, 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 no se lo diga a papá No se lo diga a tu mamá, no se lo diga a tu papá Mi hermana No, 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 no se lo diga a papá Con tanto tipo en la calle Ese tipo no está en nada, dale pa' allá No, 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 no se lo diga a papá Que no, 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 no se lo diga a tu mamá No se lo diga a tu abuela nada No, 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 no se lo diga a papá Lo tuyo no tiene nombre Si te cogen con la macana que el niño te gusta Húyele No, 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 no se lo diga a papá Oye mira que viene Millet con la macana en la mano Y seguro te va a mangar No, 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 no se lo diga a papá No, 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 no No se lo diga a tu mamá ni a tu papá No, 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 no se lo diga papá Aprovecha la rumba, rumbero Mira que ahorita se acaba mi hermana No, 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 no se lo diga papá Con tanto tipo en la calle Ese tipo no está en nada, dale pa' allá No, 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 no se lo diga papá Mi papá trata de ver a mi papayito también Salió un poco de Javier y tú eras No, 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 no se lo diga papá Oye que no, 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 que no, no, no Oye que no se lo diga No se lo digas, papá No se lo digas, papá Oye, mire, que mire, es un tirado setero No se lo digas, papá Oye, la macana te va a agarrar No se lo digas, papá